¡Carlos! ¡Responde! ¡Carlos! Joder, está fuera de alcance. ¡Responde! ¡Gracias! 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 No puede ni nadar. Carlos, responde. ¿Qué pasa? No lo conseguimos. El tren descarriló. ¿Descarriló? ¿Algún herido? Han muerto todos. Mijail, todo el mundo. ¡Oh, mierda! Nicolai nos dejó tirados. Espera, ¿qué? ¿Pero qué coño? ¡Has vuelto! ¡Gil! ¿Gil, qué ha pasado? ¡Gil, contesta! ¡Gil! ¡Rindete ya! ¡Gil! 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 Vale, ahora vas a ver... ¡Tragate! ¡Vamos! 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 Interesante. Me has hecho un gran favor, señorita Valentine. ¡Gil! ¡Eh! Respóndeme. ¡Maldito sea! Tyrell, ¿me recibes? Sí, ¿qué ocurre? Jill está infectada. Voy a llevarla al hospital. El Dr. Bard puede salvarla. Recibido. Nos vemos allí. Aguanta, Super Polly. Te tengo. Pelea, Jill. Te conseguiré la vacuna. Te vas a poner bien.